El Círculo El Círculo Llevámonos por el Círculo No vengan hacia acá, si no hay nadie lo hace ¿Todo Diego, solo? No, no hay nada, pero si vamos a ir hacia el Círculo Vamos al Círculo Vente pues, hay que agarrar la grita El Círculo El Círculo Acá viene aquí Espérate pues Quedan 44, me estoy siguiendo Espérate Ánimo pues, vamos Vamos, bueno Vamos, bueno Vamos derecho al Círculo Vamos con este wey para Si llega alguien Tengo gente Por eso vamos Vamos con este wey, tiene gente ¿Estás peleando? Sí, sí están peleando Corre, corre, corre Aguanta, aguanta ahí vamos Vamos Uh, que he hecho te quise como este vato Se come este vato Ahí está, uno abajo No 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 O No 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 ¿De todo? Si Ahí te va lo que junte de ladrillo Chido, chido Aún no llevamos una baja Creo que hay gente aquí No puedo matar a ninguno Me han robado No, pensé que no iban a llegar Y ya no tenia materiales para cubrir Tiene por qué abajanud en el cofre ¿Hay gente? No No se ve No tiene munición de misil ¿De qué? De misil ¿Cohetes? Si, si Ahí ya tengo Ahí ya tengo Ten Ey ¿Cómo se pide la munición? No me acuerdo Con la flechita de la... Con la flechita de la derecha Oh, suena ¿Alguien tiene un mini? ¿Si? Si ¿Quieres o tienen? Si tienen Nuestro campo está bien desbloqueado supongo No tienen nada Tengo nada Dale una, dale tres Seguro Creo que es mujer, eh Porque dice girl Da mi nombre, wey roba Si Soy rato ¿De qué anda? Esta rata no dispara Ey, wey, ey wey AMERAL ¡Qué rollo! ¡Cuérate, cuérate, cuérate! Tengo la caja legendaria por si alguien la quiere cambiar por unas cajas Tengo un salta, tengo un saltavero Tengo un saltavero, nos vamos si quieres No, no La zona, vamos la zona No, ya está cerca, no, ya está solito Yo abro el cofre para que no se gaste materiales, Mickey Yo abro el cofre de aquí arriba para que no se gaste materiales No gasto, ahhh, que raro Ah, te lo he aventado Ahí está, wey Uno para cada quien ahí te va Y lo doy al otro vato Yo me llevo el de casa ¿O te lo vas a llevar tú? No, yo tú Tengo espacio, ver si alguien quiere Dejar algo o algo así ¡Ey! ¡Ey! ¡Hay gente, hay gente, hay gente! ¡Anda vuelvo! ¡Ando! En una 4 En 120 No, había bien lejos, aquí están, aquí están Son dos En una 4 En una 3 120 No, ya se bajaron No, ya están bien lejos, wey Vámonos, vámonos Sí, llegamos a esa Vamos aquí a la silla Son nomás dos, pero Pero pues están lejos Y luego en la moto se van a... Se van a bajar los dos 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 No se confían de los De los De los bonitos estos, eh De los monos de nieve Aguas, wey, por si te tapas a los vatos estos, eh Ok, hay un avión Vámonos Ah, pasa, pasa, po' No, no La vol bien, wey Que quedan 20 Ya, me voy a cerrar ya Muchísimas Me hicieron bajar para que no haya sido una montaña Vamos, vamos Estamos esperando el aire Voy a perseguir a la gente Hay construcciones en 340 En la montaña No, 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 no No quiero cohetes porque traigo, no traigo cohetes Güey, vamos a la zona Yo se lo di a todo este güey, no traigo nada Vámonos, vámonos, vámonos Aguanta, aguanta, no es este vato El banana no es mi paso Corre, corre, corre Ahí están aquí abajo, la gente Buenísima Vámonos de nuevo Ahí está el avión, ahí está el avión, vámonos Pero rápido, no te subas güey todavía porque te van a pegar en el paso Oh, listo, ahí estáбando, ahí estábamos, ahí estábando ¡Suscríbete! ¡Usa la trampa! ¡Usa la trampa! ¡Usa la trampa! ¡Destruyela! ¡Uy! ¡Andaba cayendo este vato! ¡Si no lo destruyo esto! Los que no me revivieron cubran los... Es que ya prefirió tirarme si no soy físico ¡Ey! ¡Déjame desarrollarte! ¡Viene, viene, viene! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¿De todos muertos? ¡No! ¡No, ven! ¡Es una bala, es una bala! Buena, buena, buena Ahí está adentro, ahí está adentro Entonces ya que nos remate, güey Muerto, muerto, güey Ánimo, güey, porque nos va Nos va a rematar Corre, corre, corre Se levanta rápido, güey Quiero a mí paro Ah, no manches, ¿por qué no? Ya, 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 ya me está derribando Chido, wey Wey, nadie te fogata, déjame botiquín Están peleando, wey, tenemos que aprovechar Hay que necesitar mi shield por si quieren Yo traigo los 12 Por si alguien quiere Yo traigo, de todos modos yo Es caro AK legendaria, es caro Hay que construirme esas dos Tengo muchas No, yo tengo una AK Aquí hay gente que venimos Me voy a... Ahí tiene cohetes para llevarnos Para llevarnos a algo explosivo Aquí hay un vasco, aquí hay un vasco Dame cohetes, dame cohetes Está muerto Buenísima, wey, quedamos Ay, wey, por lo que no se... Por lo que no se me ha comido este vato, eh Todo, 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 todo Se la come, se la come Ahí está, ahí está, ahí está, buenísima 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 Buenísima